¡Una luz para la unión, para la tolerancia! ¡Y pedo amor! ¡Me lo chiamo mucho Brasil! ¡Vamos! Luego de nueve álbums, de grabar en portugués e inglés, y de realizar diversas giras por México, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, España, Rumanía y los Estados Unidos, RBD anunció su retiro en el año 2008, ante la sorpresa e incredulidad de sus seguidores, quienes señalaban que la agrupación se encontraba en su mejor goma. ¡Adiós! 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 Esa magia, esa unión Esa luz, ese color solo lo tiene RBD Y todos nosotros tenemos diferentes colores Que no por eso son mejor o peores Simplemente eso junto a ese RBD Entonces siempre teníamos muy claro eso Que RBD era los seis O ninguno Cuando ya vimos que ya realmente se iba a acabar Porque bueno, todos tenían planes distintos y tal Y todos teníamos planes, todos queríamos crecer Y tal, o sea, en algún momento iba a pasar Pero, uy, yo sí hice un drama O sea, no sé si es el drama Pero realmente porque lo sentía Mucho, mucho, lo sentí mucho, me dolió mucho No hubo nadie que dijera, yo me voy, los dejo y va No, para nada, aquí sí no hubo nada de eso ¿Pero fue como un acuerdo de los seis con Pedro? ¿O entre los seis fueron y dijeron a Pedro? No, no, de los seis con Pedro Siempre todo era Pedro, Luisillo, todos nosotros O sea, como que nunca fue de que Pedro nos vamos Renuncia, no, para nada Una de las grandes preocupaciones era que no nos Queríamos ir cuando ya la gente no se acordara de nosotros Ya cuando no fuera lo que fue RBD, ¿no? La esencia de esa década Lo compartíamos O sea, siempre hubo una retroalimentación O sea, ellos eran, ellos manejaban las cosas Claro, había una responsabilidad de quizá un jefe Pues sí, había un jefe Pero ese jefe compartía con ellos Y discutíamos las situaciones Yo creo que nadie va a hacer lo mismo que RBD Porque RBD éramos una magia que se creó con esas seis personas Al regreso, Anaí de Nueva Cuenta Bajó la mira pública tras su actuación en Viña del Mar Y el terror y la incertidumbre durante el terremoto en Chile Cada media hora que había una réplica era córrele En resumen, luego de enfrentarse a la bulimia y la anorexia por seis años Y vencer a la muerte Anaí regresó a la televisión para dar vida a Mia Colucci En la telenovela Rebelde Además de integrarse a la exitosa agrupación RBD Después de cinco años, el grupo se desintegró Dando paso al regreso como solista de Anaí En septiembre del 2009 Anaí presentó el primer sencillo de su nuevo disco Titulado Mi Delirio Pero este regreso también ocasionó comentarios muy encontrados Por parte de la crítica No me fui como por el camino que ya habíamos recorrido Que estaba fácil, las mismas tipos de canciones, las letras y tal Estoy pasando por una etapa llena de cambios Es como una evolución bien grande Porque toda mi vida ha sido como mucho así El trabajar y el hacer lo que más me gusta y tal Pero de pronto, ahora después de RBD Sí es un cambio bien grande Y sí es como un reto mayor Conmigo misma, ¿sabes? Como el volverme a encontrar Y empezar a escribir mis propias canciones Y como de decir las cosas que realmente quiero decir La verdad no tengo miedo Porque yo nací haciendo esto Y yo pues es como donde más me siento libre Y donde más me siento feliz Entonces no le debo tener miedo a lo que me hace tan feliz Simplemente, obviamente hay que trabajar mucho Hay que prepararse para cada vez hacer las cosas mejor Y yo creo que cuando haces las cosas de corazón Y con buena onda, pues no pasa nada tan grave A los comentarios negativos con respecto al nuevo material discográfico de Anaí Se sumaron las fuertes críticas realizadas a su participación En el Festival de Viña del Mar 2010 Donde apareció vestida de novia Y con múltiples cuchilladas en la espalda Para algunos de los presentes Esto fue tan solo parte de un espectáculo por demás pretencioso A esto Anaí responde Me dicen no, que no quisieron que volvieras a que te dieran premios Y yo, pero yo no iba a volver, o sea, la verdad yo no pretendía más Yo venía con toda la humildad del mundo a que muchos me conocieran Porque ni siquiera sabían quién soy Entonces yo me quedo con eso La verdad es que yo sé que ahorita es el mejor momento Para que todos me destruyan y hablen y digan y todo Porque eso es una buena oportunidad para la prensa Y espero no haber ofendido a nadie Ni con mis cuchillos, ni con nada Porque no era mi intención Y simplemente, pues ahora lo que más me importa a mí es el ser humano Porque yo la verdad como ser humano me siento Pues bien, porque estuve ahí Porque lo hice lo mejor que pude Pero si no les gustó, pues ya no puedo hacer nada, ¿no? Mentiras son buenas, mentiras, los rezos, las rosas Las otras caricias siempre estremecían ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.